No hay palabras que puedan describir lo que vivimos, es lo que he estado escribiendo en todos lados, en los medios Es lo que he podido contarle a algunos que han estado allí cercanos Pero esta camiseta que ustedes ven acá Flotando en el agua, corrijo, no estaba flotando Gaby lo vio y Lina Era un cuerpo sin vida En esta posición En la parte honda de la piscina Cuando las aguas ya estaban quietas Y esto fue lo que yo alcé en mis manos sin vida Tres fuerzas operaron en ese lugar La de Satanás ahogando a mi hijo Y digo la de Satanás ahogando porque la teoría contada por mi hijo Que se las voy a contar en unos minutos Deja saber que fue Satanás que lo quería matar No es nada diferente de lo que la palabra nos enseña Lo levantamos Bueno ellos lo encontraron Cada uno es un testimonio que yo Le decía a mi hermano Ricardo Quiero hacer una cronología De lo que pasó porque cada uno tiene una experiencia diferente Pero mis imágenes en la cabeza Mis recuerdos es ver a Jet Morado De este color Los ojos Como los de un pez Cauchudos Y los bordes con los que todavía tengo pesadillas en las madrugadas Rojos de la presión Rojos de la presión Las uñas moradas Las orejas moradas No había vida Del momento en que lo tomo Al momento en que el niño se incorpore Alrededor de dos minutos Poco más, poco menos Alrededor de dos minutos Cuanto el niño luchó en la piscina No tengo ni idea Sé que estaban ya hundiéndose Y las aguas quietas Hijo vive Me acuerdo de algunas escenas de películas De la película Inquebrantable Que también es un testimonio de un niño que vivió Recordé las palabras del doctor Estos son cuadros de segundos Que decía que la palpitación en el corazón Causaba que hubiera oxigenación en el cerebro Yo me tiré a hacer RCP Con mi hermano Mi hermano Alejandro se encargó del estómago del niño Le presionaba, le presionaba Y yo le hacía RCP Respiración boca a boca Y el corazón No paró en ningún momento ese ejercicio Y en un momento La otra imagen que todavía tengo es Mirar a Ricardo, mi hermano A mi hermano Alejandro Los ojos nuevamente rojos Rojos de mi hermano Y mirarnos con cara de Lo hicimos todo No hay más que hacer Y en ese momento Por la fuerza del demonio Que lo mató Satanás estaba vivo y presente En ese lugar Pero la fuerza de mi hijo Y su fortaleza Respondió a la única fuerza Que es la tercera fuerza Que es el dador de vida Y el niño El niño en un segundo Botó toda el agua Como un sonido De balde vertido de agua Soltó toda el agua Lo hizo tres veces Y a la tercera vez Aún no respiraba Un sonido Eso fue todo lo que sonó Me acordé de las palabras Que mi mamá muchas veces Ha predicado Donde hay vida Hay esperanza Tomé al niño en mis brazos Con esta camiseta Lo alcé muerto Y en ese momento Regresó a la vida Botó ocho veces Agua por cántaros Lina, mi hermana Gritó Ella me dice Pollo de cariño Me dice Pollo a la clínica Saltamos Yo estaba en toalla Porque nos estábamos bañando Fui Me puse Lo primero que encontré Dejé el celular tirado No sabía Agarramos las cosas Los papeles del niño Y nos fuimos a la clínica Y ahí pasó el suceso Por el cual hubo resurrección Pero de ahí en adelante El cómo iba a quedar el niño En la cabeza La experiencia que cuenta el pastor Diecinueve minutos Que para mí fueron horas Del lugar donde estábamos Al hospital en San Andrés Y en esos diecinueve minutos No soy capaz de repetir Las reacciones Mosh dice que Cuando nos ve salir Simplemente se lamentaba De no haber disfrutado A su hermanito Y de saber Que muy probablemente No lo iba a volver a ver Se retorcía Convulsionaba Reacciones Lo peor En la mente Satanás empieza a trabajar A decirnos que el niño No va a quedar bien Que el niño No va a volver a ser el mismo Mi esposa me abrazaba Yo la abrazaba a ella Son imágenes que Nos atormentan En la noche El amor de la familia Aunque hay gratitud Al Señor Porque Él fue el que Lo trajo a la vida Yo solo tengo Gracias familia Por su amor Por su dedicación Por las oraciones A la iglesia A todos Porque todos Reaccionaron en oración Y descubrí Que es efectivo La oración Del justo Puede De ahí en adelante Me quedaría Horas contándoles Cada suceso Cada aspecto Que los neurólogos Cuentan Los neuropediatras Dicen Es un milagro En la clínica De San Andrés El apodo del niño Es el niño Que volvió a nacer En la clínica Donde está ahorita Mi hijo Los expertos Le dicen El milagrito Las doctoras Llegan y dicen ¿Cómo sigue mi milagrito? ¿Cómo está mi milagrito? ¿Dónde está mi milagrito? El neuropediatra Que lo trata Como lo escribí en redes Dice que el niño Saltó a una calle Llena de camiones Y buses Pregunta papá ¿Cómo llega el niño Al otro lado? Ni usted Ni yo Lo sabemos Pero llegó El neuropediatra De la clínica Me dice Cada proceso Es diferente El niño Está superando Sus crisis No juguemos Con ese milagro Hagamos todo Lo que tengamos Que hacer Ustedes No la sacaron Barata La sacaron Gratis Nos dice el doctor Yo solamente Me aferro A las promesas Del Señor Y hubo una Que saltó A mi corazón Con confirmación De varios pastores Que nos escribieron Dice el salmo 125 Los que confían En Jehová Son como El monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Como Jerusalén Tiene montes Alrededor de ella Así Jehová Está alrededor De su pueblo Desde ahora Y para siempre La nueva versión Internacional Dice Sean como El monte De Sion Porque los que Esperan en Jehová Tenemos que ser Como el monte De Sion Un monte Que ha visto A Israel Deportada Muerta En crisis En angustias En aflicción Un monte Un monte Que ha experimentado Cambios Climáticos Desastres Naturales Un monte Que sigue Estando firme Porque sabe Que su Hacedor Es Jehová Y de allí Nadie Nadie Lo mueve Y yo sé Que mi familia Vivimos La peor Crisis Pero hoy Deberíamos Contar Una tragedia Y para La gloria Del Señor Tenemos una fe Inconmovible Con el monte De Sion Y podemos Declarar No hay una Tragedia Hay un testimonio De vida Hay un testimonio De un niño Que murió Y el Espíritu De Dios Le resucitó Y le dio vida Él es la resurrección Y la vida En el Congreso Dijimos Vengan a las aguas Yo creo que Ninguno sabía Lo que estaba pasando En el Congreso Ni entendíamos Lo que estábamos Viviendo Pero las aguas Fueron remesidas Y el boho De Satanás Pensó usar Esas mismas aguas Para amenazarnos Con huracán En San Andrés Luego que no era huracán Que era un ciclo Luego que no era ciclo Que era tormenta tropical Como no pudo Porque no pasó nada Envió aguas Para ahogar a mi hijo Pero lo que yo sé Avivamiento Es que nos tenemos Que preparar Porque esas aguas Se remecieron Y son aguas Del río de gloria Que salen Del trono de Dios Para mostrarnos Que hay poder de vida Que los peces Que beben De esas aguas Vivirán Que mi hijo Es un heraldo De gloria Que va a anunciar Las virtudes Del reino Que esta generación Verá y contará Las maravillas Del Señor Es un testimonio Perdón Juan Sebastián Ahí está Jed En vivo ¡Hola Jed! ¡Mándanos un besito Jed! ¡Mándanos un besito Jed! ¡Mira que está Tiene aquí! Un besito papá Un besito Un besito Manda un besito Gracias Señor Jesús Mientras ustedes lo ven y si pudieran contarle a Él Como es su testimonio No lo puedo describir en palabras Muchos preguntarán ¿Qué está pasando en este momento con Jeth? No tengo la respuesta pero les puedo decir lo que dijo la doctora Neila Que asiste acá al avivamiento En palabras textuales la cito dice Hasta dentro de tres semanas no se puede decir que haya pasado Y que haya superado la alerta Son los deliciosos costos de la resurrección por ahogamiento Hay que vivirlos con fe y esperanza y agradecimiento Convencidos que el restablecimiento está hecho, está cerca Y ese fue el designio de Dios sobre él Son tres semanas largas, tres semanas donde mi hijo está siendo probado en paciencia Y nosotros también Pero son tres semanas donde es la única hospitalización que he disfrutado Cada proceso que llega y me dicen puede ser 15 días Les digo no me importa lo tengo vivo Puede ser que pase tal cosa no me importa está vivo Estamos disfrutando cada etapa del niño Porque contamos la victoria de lo que el niño mismo vio Y para terminar Si le preguntan a Jeth Jeth ¿Qué te pasó? Yo en esa carita y esas acciones que le ven Él solamente dice papá Yo pi Yo chato Él dice yo salté a la piscina Le dije ¿Qué más pasó hijito? Me dice Porque le pregunto ¿Por qué saltaste? Me dice no papá yo tumpán Tumpán en el niño siempre es el dicho que usa cuando se cae Tanto que la tía le regaló un oso y le dice oso tumpán El tumpán es el cayó Él no se tiró Él se tropezó y se cayó Luego dice le pregunto ¿Qué hiciste? Yo así hace con los pies como si estuviera nadando Y le digo ¿Y qué pasó? Me dice Yo así y se tira boca abajo Se queda 10 segundos En la posición en la que le encontramos Pero después le dice a la mamá y a mí mirándonos a la cara Le preguntamos ¿Y qué hiciste mi amor? Cuando lo canalizaron Los gritos de desespero porque es muy juicioso Pero del chuzo gritó Y se le vio la boca por dentro Rota, despedazada, ensangrentada De su lucha por querer vivir Y esa lucha fue real Pero en esa lucha real Ni Jesús se manifestó Porque lo próximo que el niño dice Cuando le preguntamos ¿Qué hiciste? El bebé nos mira la cara y nos dice Papá yo Jesús ven Él apeló al Señor Jesús Un niño de dos años Sabía que su única esperanza de vida Estaba en Jesús Hoy contamos esos milagros Y hay mucho más que contar Pero podemos decir preparémonos Porque lo que viene es mejor Las niñas tienen mucho que decir Yo creo que toda la familia también De pronto Moush ¿Tú quieres decir algo mi amor? Que hoy yo vi O sea El día que Jet salgó Yo vi a Jet muerto Y hoy le puedo decir Gracias a Dios Porque lo veo hoy vivo Aleluia Aleluia ¡Gracias!